en el siguiente momento el gobierno de la cultura fue el primer lugar que la gente que va a hablar que se pongan 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 la coquita que lo haga la que la paga la paga vamos ella que la paga la paga por qué ¿Qué es lo que está haciendo? y 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 con salinan sampeñe bailan pio la di tuana kena da dua en domina nah la salenda indonesia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? díaz ¿Qué es eso? Adel Lolo, Miliana Lolo, Victor Palalunan, Rezky Fatima Lolo y a la gente que nos ayudará a todos los que nos ayudará eh ya teh buka petalunina eh kemudian teh eh 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 si Bali kapal tongko disana sampai lantan jadi itu anak-anak ya dua sampai eh sampai pantan seolah tadi jadi bimbo roma moto apa di masyarakat sanggainnya ya matahari kubanoko padahal pasti kita nanti eh mohon maaf keden itu salah sebut atau eh eh tangsi skondona eh indian apa karirinak padahal nombor jubik kami toh di pun semua puduh dikong-punggung kalau apa-apa raya pun nak padang kuntin bulupak nali-pulisannya pasal deh eh nombor ah tak berbentuk tak di-pikir tak berbayang kata-kata lah sikit untuk y Adiós. que más de nada de rock y en poco más de todo el amor de atrás si tarotas camarita en la topo nana batik en el deck batik en el deck pong rante mariri turam potong con metanamali itu tunggal por la cosa ni Adam ganaba tirongi dan serena Adam todiromo de toh si tarotas camarita en la torrena doctor siapari ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que te ha preguntado? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Yende masaketorrocoinde obeendo Tananepohotondongo Tananepohotodo Tananepohotondongo Tananepohotodayo Tananepohotodayo Tananepohotodo Tananepohotbo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!